Muy, muy grande, que... Y acabo de encontrar un café. A través de OmniFlex. Bitcoin de monedas. Bueno, vamos a explorar por allá. La escena que es de los invitados. Estamos llegando de Madrid. Estuvimos en España en algunos eventos cripto. Ahora estamos en California y vamos a estar viajando hacia Colombia, a Medellín, a un evento cripto de Cosmos, del ecosistema de Cosmos. Vamos a parar en la Ciudad de México un día. No sé si vamos a hacer mucho, pero este es el vlog, el intro del vlog hacia Colombia. Y luego de ahí, desde Colombia, vamos a ir a Monterrey a otro evento cripto. Vamos a ver si lo clavamos todo en un video, Medellín y Monterrey, o vamos a hacerlo en dos. Pero a ver qué nos encontramos. Creo que Medellín, creo que Colombia es muy amigable con cripto. Monterrey solamente he ido un par de veces. Entonces vamos a explorar y a ver qué nos espera el destino. Ya estamos aquí en la Ciudad de México y ahora sí ya vamos a agarrar camino hacia Medellín, Colombia, a ver cómo está el espacio cripto por allá. Bienvenidos a la casa en Medellín. Tenemos aquí un cuartito para invitado, potencialmente venga algún invitado especial aquí. Tenemos la sala. Por allá tenemos tres cuartos. Este personalmente es el mío. Aquí pueden ver, tengo la vista a la alberquita y tengo la tele. Está a gusto la cosa. Aquí tenemos al profe cripto, de hecho. Saludenlo. Y aquí está mi cuarto. Mi súper cuarto de color verde. Acabamos de llegar, acabamos de llegar. Este es el cuarto de Dani, encargado de todo lo que es logística. Aquí tenemos la alberquita. Está calientita, ¿eh? Yo creo que me voy a meter ahorita. Tenemos la parrilla, tenemos la mesita para echar las cervezas. Este dicen que es el cuarto más seguro de la viña. Medellín, de todo Medellín. De todo Medellín. Y luego vengan, les voy a enseñar el cuarto del cumpleañero. Porque hay un cumpleañero. Tenemos un depa. Este es un depa que está dentro de la casa. Entonces, tiene su propia cocina. Y tenemos salita, tenemos la cama. Eso es todo. Vamos a ir a pasear. Mañana es domingo y el lunes empieza Cosmoverse. Entonces, le estamos reportando. Sí, la contraseña la mando. Bueno, ya estamos aquí en el pre, en el tentempiante de Cosmoverse. Vamos a estar en una cena que es de los invitados speakers y de los patrocinadores. Vamos a darle y mostrarles la vista de Medellín. Tenemos la música en vivo. Y tenemos aquí al buen Yuri, al doctor Crypto. Y tenemos aquí la vista de El Valle de Medellín. Califíquenlo, califíquenlo. Bueno, está llegando la gente. Vamos a ver qué tal se pone. A darle. A darle. A darle. El primer día oficial de Cosmoverse Medellín. La conferencia del ecosistema de Cosmos. Y bueno, vamos a estar explorando el lugar. Hay creo que tres pisos. Y vamos a ver qué nos encontramos de información especial. Van a estar revelando el segundo white paper de Atom. Y van a estar, creo que, revelando nuevas funciones para la Token. Nuevo modelo económico para la Token de Atom. Entonces, bueno, vamos a darle. Aquí está bastante chulo a la entrada. Como pueden ver, está bastante elegante. Tenemos un túnel que está personalizado de Cosmos. Y bueno, hay muchas cositas allá abajo que les queremos mostrar. Bueno, aquí te tomas la foto de bienvenida para Cosmos. Pero acá adentro, ahora les voy a mostrar, cuando terminen de platicar, les voy a mostrar algunas tomas de cómo se ve el escenario, lo que están sucediendo en todas las pláticas. Y bueno, vamos a explorar por allá. Creo que hay algunos books. Vamos a ver quién nos encontramos, qué proyectos están aquí. Hay muchos proyectos. Ya saben que yo soy más Team Polkadot, entonces no soy tan familiarizado con todos los proyectos. Mis favoritos, Secret Network, entre otros, ya saben. Pero bueno, vamos a explorar. Aquí tenemos uno de nuestra banda, tenemos el equipo de Composables. Por allá, UMI, tenemos un montón de blockchains, como pueden ver. Este, por ejemplo, es el AVE. Es la versión de AVE, entre comillas, pero la versión en Cosmos. Es una blockchain que es como AVE. Bien, supuestamente van a revelar software de Ledger para Cosmos en la conferencia del tercer día. ¿No? Esta es la plataforma que se utilizó para crear los pilotos para Cosmos. Y bueno, tenemos Stargaze. Este es un proyecto de NFTs. Bueno, ahora estamos en un cuarto que es el cuarto de las NFTs. Hay diferentes blockchains de Cosmos que son enfocadas en NFTs. Y bueno, vean un poco del arte. Ahorita como que todavía lo están armando un poquito. Stargaze es una de las blockchains que se dedica a todo lo de NFTs en Cosmos. Tenemos Omniflex que este es el de hecho los boletos del evento se hicieron a través de Omniflex. Escuché muy buenas cosas de la plataforma para manejo de comunidades NFT, etc. Y bueno, tenemos unos físicos Bored Ape. Y bueno, este de aquí. El guardaespaldas. Vamos a ver qué más nos encontramos. Y bueno, vamos a reclamar un poco de mercancía oficial de Cosmoverse. Creo que se aliaron con una compañía de una ropa, marca de ropa aquí y está muy alta calidad. Vamos a checar. Hola, ¿qué tal? No sé si nos podrían regalar unas playeras. Al rato la voy a abrir, no la voy a abrir aún, pero está buena. Cosmoverse, Atom 2.0, la bandera de Colombia. Y es un mercado muy, muy grande que... El usuario, el end user es via Polkadot en Picasso. ¿Tienes algún secreto para nos contar? Algunos de esos eran secreto. Aquí estamos con Basil en este momento. Él es uno de los organizadores de Cosmoverse. Habla un poquito de español, entonces, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo va? Es en Medellín en muy chimba. Tienes aquí mucha gente que son... quieres aprender en cripto. Queremos enseñar... Queremos traer Cosmos a la ciudad. ¿Estás sorprendido por la cantidad de locales que se han aparecido? Sí, hay 35, 40%. Y acabo de encontrar un café. Creo que puedes comprar y vender Bitcoin. Y bueno, creo que aceptan cripto para pagar la comida y cervezas, etc. Algunas monedas de colección que tienen el logo de Bitcoin. Aquí tenemos el cajero de Bitcoin de monedas. Es un cajero que puedes comprar Bitcoin con monedas y recibes todo a través de Lightning Network. Este fue de mis favoritos. es un cuadro que el tío MacPasto soy uno de los socios dentro de MyWorld en el tema del MERS, toda la ropa. Somos varios socios obviamente con el concepto del primer establecimiento cripto del país. Hoy vinimos a Monastery que es una marca de ropa y están creo que integrando blockchain de alguna manera. Entonces vamos a ver la tienda y vamos a ver si platicamos con alguno de los socios para que nos cuente bien a profundidad qué están haciendo. Vamos a darle. Monastery es una empresa que lleva dos años y ocho meses desde que la lanzamos. Hoy ya estamos en más de nueve países. Esperamos la facturación de este año alrededor de 20 millones de dólares y ya estamos en un plan muy grande y muy bacano con el tema de conectar NBT, scripto y todo el mundo de MetaVeasoo con la marca. Se acabó amigos. Acabó Cosmoverse. Ahora nos vemos en Monterrey.